Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y así se encuentra el posible truque entre Acevedo y Alexis Vega. Como lo hemos informado, el tiempo de Alexis Vega dentro de Chivas está por terminar. El club no tiene la menor intención de darle una vida más al delantero de cara al siguiente semestre. Es por ello que están definiendo la ruta por la cual darle salida a finales del presente semestre, ya sea mediante una venta total, sabedores de que el jugador está devaluado y su precio será mucho más bajo que un par de meses atrás o a través de un intercambio. Al día de hoy, nadie ha tocado la puerta de Chivas para hacer una oferta por la compra de la carta de Vega. Sin embargo, sí ha sido el Guadalajara quien tocó la puerta de Santos para ofrecer al extremo como moneda de cambio por el capitán del cuadro de Torreón, Carlos Acevedo. Un movimiento interesante y que terminaría con dos problemas para el conjunto de Verde Valle, pero que ha sido rechazado por grupo Orlegui, la gente de Santos ha descartado de lleno el intercambio de Vega por Acevedo, pues no interesa el club de Torreón. En efecto, está abierto a darle salida al portero de 28 años, pero tiene claro que solo será a través de una venta limpia, pues quiere tener el dinero para reinvertirlo. Como mejor le plazca y no verse condicionados a recibir un futbolista que hace tiempo deja muchas más dudas que certezas dentro del campo. Si Guadalajara en verdad desea firmar a Carlos, deberá deliberar varios millones de dólares. Por otro lado, Acevedo habla sobre el mal momento que vive Santos. El capitán del Santos no solamente regresó a la cancha tras su lesión en el hombro izquierdo, también lo hizo y de manera frontal ante los micrófonos, inclusive pidiendo una disculpa pública. En su momento no hablé, creo que se generó un cortocircuito entre afición, jugadores, prensa y directiva, dijo el cancerbero de los guerreros en relación a un mensaje de escasos segundos brindando por Juan Bruneta a nombre del equipo luego de ser goleados en casa por el Lecaxa, que no registraba triunfos en la apertura 2023. El guardián agregó, estaba en una posición muy incómoda, no estaba teniendo participación, no quería mencionar o hablar algo que pudiera molestar a mis compañeros. Lo único que hice fue solidarizarme, pero quedó a un cabo suelto. Acevedo mandó un mensaje a los aficionados, decirle a la afición que ha habido malos manejos, una mala comunicación por parte nuestra, que se queden tranquilos. Estamos trabajando, no es que el equipo no quiera, la realidad es que entramos en una etapa media complicada y somos los únicos responsables. Es importante dignificar la unión, de volver a generar esa pasión. En el mismo sentido y con su singularidad humildad, el guardabaya explicó, ofrecer una disculpa y por lo que sucedió de cierta manera semanas atrás, la única forma de arreglarlo es con resultados y actitudes positivas, esas las generamos todos en el campo y poco a poco con ustedes prensa. Argumentó que lo único que le puede decir a la afición es que más que nunca necesitan de su apoyo. Me encantaría venir el domingo y ver una mejor entrada, no lo digo y hablo a nombre de la institución. Lo digo personalmente como jugador, que el estadio esté lleno de verdes y blancos es una motivación extra. Ya por último, otro canterano de Santos apunta a Europa. Clubes lo tienen en la mira. Uriel Antuna está en su mejor momento futbolístico y es uno de los mejores jugadores de la Liga MX en la actualidad, pues en el presente torneo ha marcado 5 goles con cruz azul e incluso en la pasada fecha FIFA se lució con un par de anotaciones con la selección mexicana. Las destacadas actuaciones del atacante mexicano no pasan desapercibidas y su retorno al fútbol de Europa podría darse en el próximo mercado invernal. De acuerdo con el medio, señor Golazo, el Brujo despertó el interés de varios clubes de fútbol español y de Países Bajos. Aunque se desconoce quiénes son los clubes interesados, la fuente asegura que ya hay una oferta formal en la máquina por los servicios del jugador de 26 años. Es importante mencionar que hace pocos meses el Panathinaikos estuvo interesado en fichar a Antuna. Sin embargo, la directiva celeste no cedió ante la propuesta del conclub griego. Es importante mencionar que el precio actual del Brujo es de 4 millones de euros, según datos de Transfer Market, y su contrato con la máquina expira en junio del 2024, por lo que una posible salida no suena descabellada si es que el club quiere obtener alguna ganancia por el jugador. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.